... Muy buenas noches, les damos la bienvenida en el programa deportivo Tudelano... ...último programa del año, porque ya noche vieja, año nuevo... ...y eso sí, es la penúltima jornada del Deportivo Tudelano... ...en la primera vuelta, como ya sabéis, contra la Sociedad Deportiva Huesca... ...perdió un a cero, parece ser que fue un partido bien luchado... ...por lo que hemos oído, bien luchado y que plantó mucha cara esa primera parte... ...y la segunda parte, bueno, porque es un partido contra el líder... ...y sobre todo lo más importante, que perdieron por la mínima... ...y perder un a cero contra la Sociedad Deportiva Huesca seguramente se puede hacer mucho más. Hablaremos unas pinceladas en este programa, pero lo que nos va a interesar mucho más... ...son esas categorías inferiores, por eso mismo aquí tenemos a Javier Salvatierra... ...muy buenas noches Javier, y gracias por venir Javier Salvatierra... ...como ya sabéis es coordinador del Club Deportivo Tudelano... ...y entrenador de juveniles, este equipo que está arrasando... ...y que estáis disfrutando muchísimo con él. Pues sí, buenas noches, la verdad es que estamos contentos... ...y los resultados están siendo mejor de lo esperado allá en el mes de agosto y de julio... ...pero bueno, hemos llegado a la frontera de la primera vuelta... ...y vamos a esperar que el equipo sea capaz de mantener esta dinámica de puntuación... ...la segunda vuelta. Estamos viendo que, bueno, los números, los puntos están todos muy igualados... ...todos hasta la sexta posición. El Club Deportivo Tudelano, Liga Nacional, se encuentra en la posición cuarta con 27 puntos... ...y en este caso, en ese partido que vimos la semana pasada contra el Club Deportivo Buñuel... ...que nos está sorprendiendo, el Buñuel está con 31 puntos, estáis ahí todos en una piña. Pues sí, la verdad es que de los cuatro primeros, Osasuna y Oberena, digamos que eran candidatos ya al comienzo de temporada... ...y Buñuel y Tudelano, pues que en principio no estábamos en la pomada en las quinielas iniciales... ...pues nos hemos metido en esos primeros cuatro puestos. Ya digo, vamos a ver cómo acabamos la primera vuelta, que la acabamos la semana próxima fuera de casa... ...y vamos a ver si tenemos fortuna en la segunda vuelta y somos capaces de, por lo menos, estar hasta las últimas jornadas con opciones. Bueno, ¿qué te encontraste en estos juveniles cuando estuviste, Javier? ¿O qué decidiste? Ya hablaremos luego de esas categorías inferiores y cómo te encontraste el club... ...que quisiste hacer esa línea que tú querías llevar, que me imagino que estás en ella... ...pero ¿qué te encontraste con estos juveniles, con este equipo que tienes ahora? Pues lo positivo que me encontré es una muy buena relación entre los chicos, una relación personal entre ellos... ...porque, bueno, al final la plantilla son jugadores que estaban en el juvenil B el año pasado... ...otros estaban en la Liga Nacional, otros han venido nuevos y la verdad es que desde muy pronto se vio una buena relación personal... ...y la dinámica de entrenamientos está siendo correcta. Luego, en el plano futbolístico, la verdad es que el nivel no es el que yo deseaba, pero bueno, es el que hay... ...y aunque los objetivos que nos marcamos a principio de temporada para nada hablaban de pelear por un supuesto ascenso... ...bueno, estamos ahí y ahí estaremos hasta que podamos. El partido que hemos visto, que fue el de la pasada jornada contra el club deportivo Buñuel... ...bueno, hemos visto un buen fútbol, por lo pronto los que lo pudieron disfrutar y ver también aquí en la televisión... ...porque estuvo mucha gente, se les ve mucha calidad a todos estos jóvenes de Liga Nacional. La verdad es que el partido fue intenso, fue muy intenso, dos equipos igual diferentes en el concepto... ...pero atrajo mucho público, por lo que me dijeron, un partido de juveniles hacía tiempo que no se veía tanta gente en el campo... ...eso es positivo y lo más positivo de todos, sin duda, es que dos equipos riveros estén en los puestos altos cuando la tendencia en los últimos años no era así. Bueno, que hay que seguir y luchar porque, bueno, hablar de un división de honores es que es, bueno, que por lo pronto estáis ahí. Pues sería muy bonito, muy bonito, pero yo lo veo complejo, yo lo veo complejo, pero lo veo complejo estoy hablando siempre de mi equipo. Mi equipo, todos los chicos o el noventa y tanto por ciento de los chicos son juveniles al año próximo. Sí que si fuéramos capaces de mantener esta plantilla otra temporada más, sí que esta plantilla podía ser clara candidata a un ascenso la próxima temporada. Pero, bueno, en la Riviera ya sabemos que tenemos los condicionantes de que los chicos en el último año se van a estudiar fuera, la cosa se complica, ¿no? Pero, bueno... ¿Porque de tercer año tienes muchos? No, solo de segundo año solo están Juanmi y Andoni, que serían los dos únicos chicos que el año próximo no serían de categoría juvenil, pero el resto son todos jugadores juveniles. O sea que tienes una plantilla, luego, pues a la siguiente, como has dicho, a la próxima temporada, es que ya las tienes todos curtidos y para luchar. Yo esa es la intuición que me da, de que si este equipo sigue trabajando en la misma línea y fuéramos capaces de mantener, yo no voy a decir el 100% que es complicado, pero un 90 o un 80% de este equipo, entonces sí que pasaríamos a ser, creo, candidatos al ascenso. Y dentro de la cantera también que el equipo grande, el segunda B, bueno, vaya metiendo estos chicos como están yendo a diferentes partidos, salga o que sea, bueno, están en el banquillo, entrenan con ellos, que también es muy importante para... Eso todavía es más importante. Andoni creo que ha entrado ya en dos o tres situaciones con el primer equipo. Bueno, eso es positivo siempre para el club, aunque hay que reconocer que el salto a la segunda B es tremendamente complejo, tremendamente difícil. La segunda B está llena de excelentes jugadores, no solo excelentes jugadores, sino jugadores muy expertos. y ese salto de un juvenil, no sea del Tudelano, de cualquier equipo, se hace muy difícil y se tiene que producir otro periodo de transición o en otras categorías o en otros clubes, porque el salto es difícil. La segunda B no deja de ser una competición cuasi profesional. Ese profesional, bueno, pues ahí vendría bien un división de honor, ¿no, Javier? Perfecto, eso no estorbaría. Préparos para ellos. Bueno, ¿cómo te encontraste? Bueno, ¿qué línea has querido seguir con todas las categorías inferiores en el Club Deportivo Tudelano? ¿Entras de coordinador? No solo de coordinador, que también coges uno de los equipos más difíciles, que son el EGA Nacional. Bueno, ¿qué te planteas en las filas del Club Deportivo Tudelano? Hombre, es complicado, es mucho trabajo y explicarlo en pocas palabras es difícil. Sí, pero bueno, a grandes rasgos hemos intentado imponer una metodología clara de trabajo, unos criterios claros de trabajo, unos objetivos claros de trabajo, diferenciados en base a la edad o la categoría. Digamos que en Alevines tenemos una edad clara de formación, claramente de formación. Juveniles y cadetes, aparte de los objetivos formativos, educativos, están claros los competitivos. Y que digamos que queda en medio la categoría infantil, en la cual, por supuesto que se mantienen los objetivos formativos y educativos, pero esa es la frontera entre el paso a competir. Digamos que hay una frontera que tenemos que hacerla suavemente con los chicos del paso de fútbol 8 a fútbol 11. A grandes rasgos, pero ya digo, lo importante es que cale el método de trabajo, la sesión tipo, la semana tipo, la intención de juego. Pero bueno, llevamos cuatro meses. Bueno, periodo de Navidad-descanso, pero la línea que te pusiste, ¿la estás consiguiendo? ¿Estás a gusto con lo que te planteaste? Estoy muy contento en el club. Yo creo que el hecho de haber estado tantos años fuera de mi casa me ha hecho venir con muchas ganas. Y después de observar estos cuatro meses estoy muy contento. Lo que pasa es que el trabajo de la coordinación deportiva no tiene la urgencia o los periodos que tienes como entrenador que son más rápidos. Aquí yo creo que habrá que esperar este primer año. Bueno, vamos a observar, vamos a valorar, vamos a ver lo que realmente cala, dónde nos tenemos que adaptar. Y yo creo que a un segundo o tercer año deberíamos empezar a ver más objetivos y resultados más claros. Porque como entrenador tienes una larga trayectoria, Javier. Sí. O sea, que experiencia no te falta para poner la práctica. Llevo muchos años tanto de entrenador como de dirección deportiva, porque he alternado las dos actividades durante 15 años. O sea, que problemas de experiencia en principio no debería ser. Ya digo que aquí el plus lo da el hecho de estar en mi casa. Bueno, y los entrenamientos, todas categorías, cómo funciona. Perdona, quiero decir, asisten, hay compromiso, que es yo creo que imagino que en un club lo primero que se debe, compromiso. Sí, pues lo mismo que te he comentado antes que de lo más positivo que me he encontrado en el club ha sido la relación entre los chicos. La asistencia a los entrenamientos es máxima en casi todos los grupos, es otro aspecto claramente positivo. No solo el aspecto disciplinario que también es correcto. La asistencia, el compromiso es bastante alto, mejorable como todo, pero bastante alto. Yo lo que quiero aumentar claramente es el nivel técnico y táctico de los chicos. Eso como coordinador me imagino que además de que llevas al hilo todo lo que ocurre en cada equipo, coordinando tus entrenadores, me imagino, dando también un poco las pautas y según qué trabajo lleva coordinador. Me imagino que dirías a grandes rasgos porque no podrás contar todo lo que un coordinador debe hacer. Es muy extenso, pero posiblemente las dos tareas principales sean la elección de entrenadores, confección de plantillas y lo que he comentado anteriormente, dejar clara una planificación, metodología clara, sesión tipo de entrenamiento, semana tipo de entrenamiento, actividades, tareas propuestas para cada edad. Digamos que ese es el bloque importante que se realiza al comienzo de la temporada. Luego durante la temporada estamos en un periodo de observación, de valoración, de ver si los trabajos calan, si hay chicos que progresan más, que progresan menos. Pero cuatro meses es poco, mientras que cuatro meses en un entrenador siempre se le cuestiona a las dos semanas. El trabajo de dirección deportiva debe ser a largo plazo y más cuando el cambio ha sido, no voy a decir profundo, pero sí que ha sido importante. Un cambio de metodología, cambio de lo que dices, cuatro meses son pocos, tiene que pasar mucho más tiempo para que comiencen a dar esos resultados. Bueno, nos vemos que estás muy contento, que te quedan mucho todavía, ya tienes estos años para ir viendo. Y hablamos del club deportivo Tudelano, a ver, de ese equipo grande, de ese equipo que, bueno, todos dos de tu categoría ansían también, ojalá que un día estuviesen ahí. Sí, sí, es una... La verdad es que es una categoría, yo la conozco tanto como jugador como entrenador, y es una categoría muy apetecible porque realmente parece el fútbol de verdad, es el fútbol más cercano al profesionalismo. Yo a Tudelano le he visto poco, le he visto poco, pero la verdad es que los días que lo he visto siempre ha creado algo importante, ha creado siempre más ocasiones de gol que el rival. Tudelano tiene unos números un tanto extraños porque tiene un bagaje defensivo tremendo, en una categoría que es compleja, creo que es el menos clasificado, o si no lo es casi, parece que tiene más dificultades en lo que es la finalización. Y aunque llevemos ya toda la primera vuelta, pues es tan igualada la categoría que es que de una semana a otra pasas de estar contento porque te ves cerca de los cuatro de arriba y a la semana siguiente te ves preocupado porque están muy cerca los de abajo. Yo creo que enero-febrero serán los meses donde ya las posiciones se estarán estableciendo de cada equipo y solo quedará el último rush de la temporada. Pero a día de hoy es que es difícil adivinar hacia dónde puede ir, no el Tudelano, cualquier equipo. Cualquiera. Ahora ya en este momento está en la posición 11 con 25 puntos, pero lo que hablamos, partido arriba, partido abajo, llevamos toda temporada así. La verdad es que no había tocado otros años, o bien estabas un poco descolgado, o bien estabas un poco alto cuando tercera, pero es que este año nos sorprende, pues por eso será ese grupo de segunda vez, ¿no? Sí, no es algo exclusivo de este grupo ni de este año, en la categoría es tan igualada que los primeros meses de competición los equipos se van ubicando, llegan los dos siguientes, se establecen y en los últimos tres meses, pues... A luchar. Ahí ya se decide. A luchar, sobre todo a permanencia, que es lo que más importa, y ojalá, hombre, los puestos de playoff, quien dice que no. ¿Por qué no? Ya que estamos, bueno, en Nochevieja ya casi, finalizando de año, pues se puede pedir deseos. ¿Tú ya has pedido los tuyos, Javier? Siempre son los mismos, siempre son los mismos, además alejados de lo futbolístico. Alejados. Salud, salud y salud, para que nos dé para trabajar muchísimo y sobre todo disfrutar con lo que hacemos. Pues, Javier, más o menos te volveremos a ver por aquí, porque seguiremos viendo, seguiremos a este juvenil Liga Nacional, que la verdad que está siendo el equipo revelación, junto con el Club Deportivo Buñuel, y sobre todo que estamos viendo con otros equipos, también filiales, otros equipos que han sido siempre de Liga Nacional y que estaban ahí arriba, y bueno, están sorprendiendo también un poco esas sus posiciones, Entonces, comemos turro muy contentos este año, ¿eh? Pues sí, mejor de lo que pensábamos en agosto. Habrá que seguir luchando e incentivando, o sea, motivando a todos esos tus jugadores, porque me imagino que con toda esa experiencia que tienes, esa motivación que ellos necesitan, ahí estás tú. Bueno, intento no solo motivarlos, lo que voy a intentar es enseñarles todo lo que pueda, y que las enseñanzas no solo les sirvan para este año, sino, si es posible, para toda su vida. Porque no solo se trata de dar enseñanzas futbolísticas, sino también enseñanzas humanas, que van a veces muy paralelas, ¿no? Porque el fútbol, en el caso de los chicos juveniles, les queda muy poco o nada para dar el salto al fútbol adulto, y no se parece nada a lo que hay debajo. Pero en el fútbol siempre se está aprendiendo. Por supuesto. Es que cada entrenador te coge y cambia un poco la metodología de tu fútbol, al revés, a lo mejor te la potencia, o a lo mejor no. Sí, sí. Es difícil, todo es muy difícil. El jugador inteligente o la persona inteligente, como bien dices, no suele dejar de aprender por muchos años que cumpla. Ahí están, ahí están, eso es lo que hablamos. El fútbol, bueno, cada día, cada partido, cada entrenamiento, cada entrenamiento es un partido, porque también en estas categorías hay que luchar, hay que trabajar, y el consejo que les darías a todos, después de la experiencia que tienes en el fútbol, todos los que están ahí, unos que juegan, otros que no juegan, porque ese también es un problema bastante importante, siempre para los entrenadores, cada uno tiene su motivo y el porqué. ¿Qué consejo les darías a todos los que nos escuchan? Al deportista en general, no del fútbol, sino de cualquier ámbito deportivo, va al hilo de lo que has comentado. Cada entrenamiento es una clase, cada entrenamiento es una posibilidad de demostrar al maestro o al profesor tu condición. Si somos capaces de inculcar al chico que ir a entrenar es algo más que ir a acudir, iremos en el buen camino. Tenemos que inculcar que ir a entrenar es ir a aprender, a esforzarse, a intentar ser cada día mejor. No es lo mismo asistir que trabajar. Bueno, yo creo que es una frase que pega muy bien, no es lo mismo asistir que trabajar. Me imagino que el fútbol como la vida mismo, todo lo que ocurre ahí dentro de un terreno de juego es lo que luego en la vida mismo te hace ser mejor o no ser mejor persona. Estamos a 30, Javier, 30 de diciembre, se acaba el año 2014, mañana último día del año y queremos que, bueno, tu balance que ha sido un año positivo, ha sido un buen año, lo despides con tristeza o con alegría. Con total alegría, total alegría y ojalá nos vaya, como nos ha ido estos cuatro meses y ojalá en el primer equipo, quien sabe, tengamos una buena noticia. Pues ahora que ya es último día, quiero que les felicites a todos el final de año. A principio, ¿qué le deseas a todo el mundo en general? Bueno, voy a desear lo que deseo para los míos. Salud para la gente que te quiere, tu familia, tus amigos. Y yo creo que es lo más importante. El fútbol, todos ponemos pasión, pero no deja de ser algo secundario. Un deporte. Pues muy bien, Javier. Lo dicho, que bueno, que queremos recordar que este próximo domingo 4 de enero en el Ciudad de Tudela se va a jugar ese último partido de la primera vuelta contra el Real Unión. Será a las 12 del mediodía. Esta vez ya a las 12 menos cuarto, a las 12 del mediodía. Les esperamos a todos allí. Y bueno, les vamos a felicitar el año 2015, que llegue cargado, como ha dicho Javier, de mucha salud, de mucho cariño, mucho amor y que por lo menos sea igual o mejor que el año 2014 que dejamos. Seguiremos y vemos ese partido contra el Huesca, grabado por Ana Hernández, de la Peña de Blanco y Negro, que le damos también las gracias por estar ahí, por ir a esos partidos de fútbol cuando se juega fuera de casa. Javier, pues que te volveremos a ver por aquí. Encantada de que hayas venido, todo apurado con tu tiempo, entrenar, correr, que le esperamos. Y que te deseamos lo mejor para este año 2015. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ya les dejamos, como hemos dicho, con ese partido que grabó Ana Hernández, de la Peña de Blanco y Negro. Muy buenas noches. Hasta el año que viene. Que sean muy buenos.